El jardinero dominicano Melqui Cabrera de los Giants de San Francisco fue suspendido 50 partidos sin sueldo tras dar positivo por testosterona. Era candidato para el galardón, jugador más valioso. La gran noticia del día, México recibió a los Estados Unidos en la capital mexicana. No se pudo. En frente de 50 mil aficionados en el Coloso de Santa Úrsula, el tricolor sufrió su novena derrota en la cancha del Estadio Azteca. Primera con sus eternos rivales, con un gol en su única jugada a fondo. La selección de fútbol de Estados Unidos consiguió un triunfo histórico por la mínima diferencia. Michael Orozco, defensa central que juega en el San Luis de la Liga MX local, fue el autor del solitario tanto a los 80 minutos. En acción donde intervinieron tres jugadores de relevo de la visita. El ensayo sirvió a México para enfrentar los próximos 7 y 11 de septiembre a Costa Rica en las jornadas de eliminatoria hacia la Copa del Mundo. En Brasil 2014, ahora chef de la torre será marcado como el primer técnico que sufrió un revés ante Estados Unidos en casa, en el Azteca. Donde, supuestamente, debería de ser una aduana imposible de superar. Esta tarde, Argentina dominó a su similar de Alemania en el Estadio Kumpzer Bank. Lionel Messi falló penal en el 32, en el 45 autogol de Samy Kedira. Argentina, 1 a 0. Minutos después, Messi lo doblegó en el minuto 52 y Ángel de María lo hizo 3 a 1. Benedict Howes con el gol de la honra, 3 a 1 final. Estos son los otros resultados de los partidos amistosos de esta tarde. La vino tinto de Venezuela empató con Japón. Uruguay y Francia empataron sin goles. Panamá perdió a manos de Portugal 2 a 0. Y el actual monarca de la FIFA, España, derrotó a Puerto Rico dos goles por uno. Rápidamente, la Copa MX. Los correcaminos continúan su gran paso al conseguir una victoria sobre las águilas en América. Por 4 a 3 para reafirmarse como líder del grupo 5. Y Zelaya recibió a Tijuana. Raúl Lava puso a los cholos adelante en el 18. Julio César lo igualó en el 30. Richard Ruiz con un autogol para dar al cuadro cajetero la primera victoria en el torneo. Al deporte rey, los Rockies de Colorado lograron barrer los Brewers en el Estadio Coors 3 partidos de 3. Tyler Colvin conectó un doble de dos carreras en el noveno inning. Y los Rockies vinieron de atrás para vencer a Milwaukee. En Seattle, Félix Hernández lanzó el primer juego perfecto de los Mariners. Y el número 23 en la historia del béisbol de grandes ligas. Al dominar a los Rays de Tampa Bay con una magistral joya de picheo para la victoria 1 a 0. En canis, el español Rafael Nadal sigue rehabilitando una lesión en el tendón de la rodilla izquierda. Hoy informó que no participará en el abierto de los Estados Unidos el cuarto y último Grand Slam del año. Por la misma razón que Rafael no participó en los Juegos Olímpicos, los Masters 1000 de Toronto y Cincinnati. Recuerde que este sábado a las 7 de la noche los invictos broncos de Denver reciben a los Seattle Seahawks. Estamos hablando en la autoridad. Ya no lo están llamando el estadio Mile High. Ahora es la autoridad. Toda la información a través de Radio José y María. ¿Cómo es entonces ese partido? Sabes que en esta ocasión estás hablando que Peyton Madden, el mariscal de los broncos, posiblemente va a jugar un periodo o un poquitito más. Muchas lesiones en la escuadra, así que muchos más novatos tendrán su gran oportunidad posiblemente hacer el equipo. Estamos hablando de 10 de los mejores están lesionados de los broncos.